Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Como sé que a muchos de mis queridos seguidores no les gusta la red social X antes llamada Twitter, les dejo este corto video donde se aclara el, comillas, rumor del avance del 25% de la primera línea del metro de Bogotá, reportado y promocionado por diversas fuentes. El, comillas, avance físico, cierro comillas, está compuesto por contrato de concesión, gestión social y predial, interventoría, PMO o oficina de gerencia de proyectos, TAR, traslado anticipado de redes. Para ser aún más precisos, como es habitual en este canal y perfil, con datos de la empresa Metro de Bogotá y al corte de septiembre 30 de 2023, ese avance físico va en 26.11%. Pero noten además el avance financiero, que hoy refleja 16.05%. Ese numerito no es casualidad y empieza a decirnos las cosas como son. Entonces, ese numerito, si bien está lejos del 26.11%, nos dice que vamos adelante en el cronograma, con un índice de desempeño superior a 1. año. Esto sucede porque las obras de adecuación del patio-taller, entiéndase, terraplén, va muy bien, pero ninguna, repito, ninguna de las enormes estructuras que hoy vemos allí, entiéndase, patio de prefabricados, bodegas de almacenamiento, patio de fabricación vigas granú, son definitivas. Los diseños definitivos del patio-taller aún están en revisión y ajustes, ya fueron presentados en su totalidad, pero continúan las objeciones por parte de la interventoría, es decir, los diseños presentados están siendo ajustados. Conclusión, la primera línea del metro, comillas, avanza, pero con retrasos considerables de hasta 148 días, en frentes de obra que son ruta crítica, más precisamente la estación 9, que está ubicada entre el kilómetro 12 y el kilómetro 12 más 230 metros. A la fecha desconocemos los planes de contingencia del concesionario Metro Línea 1, que permitirían recuperar el tiempo perdido. Los dejo una vez más con la lectura textual que nos dijo la interventoría a corte 30 de septiembre de 2023. Comillas, en general, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto en toda su etapa preoperativa, comprendida por fase previa, fase de construcción y fase de pruebas, muestra un avance programado de 15.51% y ejecutado de 16.29%, de acuerdo con el programa de ejecución versión 11. A pesar de que el proyecto muestra un índice de desempeño por encima del ideal 1.05, cuando entramos en el detalle de las obras en curso y su control de avances, se registra una desviación negativa en el cronograma de los frentes de obra activos, correspondiente a los bajos rendimientos en el desarrollo de las obras de cimentación del viaducto, traslado de redes en el corredor principal y el deprimido de la calle 72 con avenida Caracas. Esta desviación es generada en principio por la falta de recursos de personal y equipos que se ha evidenciado en los sectores de reubicación de redes, tanto en el corredor principal como en las estructuras complementarias de la calle 72 con avenida Caracas y avenida 68 con primero de mayo. Frente a estas desviaciones, la interventoría ha generado avisos, alertas y advertencias para que el concesionario presente los debidos planes de contingencia y acciones de mejora para la recuperación de atrasos en el plan de ejecución, cierro comillas. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.